Y nos vinimos hacia donde se está desarrollando esta vigilia por la democracia. Estamos con Ignacio Randoné, en representación de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Bueno, Ignacio, primeras sensaciones de esta noche tan importante. Y bueno, para nosotros es importante el estar acá reclamando por nunca más terrorismo de Estado. Y de las secuelas que nos ha dejado la dictadura son nuestros familiares que al día de hoy seguimos buscando. Se da en un contexto bastante especial porque hace poquito en el Batallón 14 se encontraron restos y se está esperando que se identifique. ¿Le da un ingrediente más? ¿Lo hace más emotivo? Y sí, porque para nosotros, bueno, el encontrar a uno de nuestros familiares es la confirmación, primero, de que ellos están. De que no los hicieron desaparecer, que están, que los mantienen presos, ocultos. Y bueno, el haber encontrado otro familiar nos reafirma en que debemos seguir peleando por la verdad, por la justicia. Con la convicción de que los vamos a encontrar a todos. Se hicieron presentes aquí varios mandatarios, ex presidente de la República, también el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Que fue cuestionado porque no estuvo en aquel acto que se hizo por las muchachas de abril. ¿Qué reflexión le merece esto? Y bueno, yo, la verdad que me cuesta hablar de cosas que para mí me cuestan entenderlas como en un país democrático. Que un presidente electo democráticamente no se hace presente para asumir la responsabilidad del Estado y delegan la vicepresidenta. Realmente son de las cosas que nos cuesta entender, como nos cuesta entender que no se le exija a las Fuerzas Armadas que digan la verdad de dónde están nuestros familiares. Muchas gracias, Inesio. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos aquí recorriendo un poco lo que es la esplanada del Palacio Legislativo hacia lo que vendría a ser la calle del Libertador. Poca visibilidad por estas horas ya aquí en este punto de la capital de Montevideo. Una densa niebla está acompañándonos en este momento. La consigna que hoy se llevó a cabo por parte de las organizaciones sociales era venir con una vela para iluminar los alrededores de lo que es el Palacio Legislativo. Allí con las imágenes de Guillermo Penino, ustedes pueden advertir cómo se está desarrollando esta vigilia por la democracia. Ya muchas personas aquí presentes en la esplanada del Palacio Legislativo aguardando por lo que va a ser la iluminación de la fachada del Palacio Legislativo. Que ya como les he reiterado, está previsto que se ilumine con el pabellón patrio y otros motivos. Allí, como pueden advertir, está ya subiendo algunas autoridades, está subiendo Beatriz Argimon las escalinatas, esas grandes escalinatas del Palacio Legislativo. Muchas personas presentes aquí, algunas con pabellones patrios, alguna consigna de nunca más, nunca más terrorismo de Estado y nunca más dictadura en nuestro país. Continúan ustedes desde Estudios.